Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo amanecieron? Muy bien, ¿y usted, maestra? Buenos días, maestra. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Hola. Bien. Sí tenemos problemas con algunos compañeros, como Fátima, porque debido a los caóticos eventos de anoche y que parece que hoy en la tarde van a continuar, en muchas partes se fue la luz y entonces no tienen acceso a la comunicación. El problema que tengo en estos casos es que la intención de esta sesión es para que me planteen cualquier duda o situación con respecto a las calificaciones. En CASE nos piden que la subamos en un inter de 24 horas, antes lo hacían hasta 48 horas de plazo, pero no va con mi personalidad. Entonces, siempre que termino las sesiones de la presentación de las calificaciones finales, aclaro dudas, etcétera, y si todo el mundo está de acuerdo en que esa es la calificación correcta, que no me haya equivocado yo, porque pasa, al terminar la sesión la subo. Entonces, las personas que no están conectadas y que no me pueden preguntar, pues ese va a ser el problema. Pero yo tengo otro problema, o sea, soy obsesiva, ya lo notaron bastante durante el semestre. En algunos aspectos soy muy obsesiva y tener una actividad pendiente simplemente no me deja respirar. Entonces, ese es mi problema a la hora de estar esperando que no haya algún conflicto, alguna duda o inconformidad por la calificación. Porque al subir así hace, el sistema ya no me permite hacer cambios. Como se sube, se quedó. Y entonces, en realidad, ese es el problema. Y de ahí la razón de que jamás hubo así hace calificaciones si no fueron revisadas, analizadas por cada uno de ustedes. En esta situación es el mismo problema. A Fátima ya le pasé la calificación por el internet, pero también decía que su batería se estaba descargando. No sé si recibió el correo, pero de todos modos, bien. Antes de compartirles la hoja de Excel con las calificaciones, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen preguntarme, por favor. Al menos yo no. De acuerdo. Creo que todo está muy claro. Bien. Entonces, voy a compartirles el Excel. Les voy a pedir algo porque me acaba de suceder. Yo tengo buena velocidad de internet y este, pero si se descarga, si se va la luz, anoche se fue dos veces, pero regresó de inmediato. Si se va la luz, se va el internet, pero tomo los megas de mi celular y los paso al iPad, pero ahí no tengo las calificaciones. Entonces, vamos a revisarlas y ahí mismo, cuando estoy compartiéndoles la calificación, ustedes me van a hacer las preguntas, pero utilicen el audio porque me escriben en el chat y yo no lo veo. Estoy viendo únicamente la hoja de Excel. Ya lo estoy compartiendo. ¿La pueden ver? Sí, ya lo estoy compartiendo. De acuerdo. Bien. Si alguien no puede utilizar el micrófono y quiero escribir, por favor, alguien a quien sí le funcione me dice por qué me bloquea mi pantalla, me la congela y no puedo y tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Bien. Estas son las calificaciones. Tengo este problema que no tengo tantos archivos abiertos, pero está muy lento para responder. Bien. esta es la calificación final. Está ordenado de acuerdo a su número de matrícula. Estas son las calificaciones de los parciales. Esta es la suma de los tres parciales que son de sesentas puntos. ¿Cuántos tienen acreditados? Esto ya lo habían visto y aquí está la calificación del trabajo final. Les aclaro que esta suma del parcial no es la original porque en estas calificaciones hice modificaciones, especialmente en los exámenes donde muchas personas salieron con muy mala calificación y aquí es donde están los puntos extra por participación. En realidad el aspecto fundamental es finalmente que lo que aprendieron no estaba de manera teórica ni en el resumen ni en el cuadro conceptual ni en el examen. estaba aquí. El ensayo aquí les dije este fue mi error no debí ponerles una calificación que no era la correcta sino hay análisis semiótico y entonces fue lo que pasó aquí. Hicieron un trabajo que bueno tiene 30 puntos porque si les ponía menos pues probablemente varios no iban a pasar. Entonces como que tuve que y les voy a hacer clara no soy deshonesta veo que hicieron el esfuerzo no es lo deseable en muchos trabajos por lo menos en la mitad no hay análisis semiótico no comprendieron la importancia del signo tampoco tampoco entienden que el espacio cultural es del signo no es de la época donde se está tratando eso lo expliqué y lo expliqué en veces miren ese trabajo realmente es una vergüenza exceptuando el equipo que sacó 40 puntos y no es un trabajo perfecto pero lo intentaron todas las sugerencias que les hice las vi en el trabajo o sea es lo mejor que se puede hacer por eso tienen los 100 puntos de la calificación pero en realidad la mayoría o sea que tienen 30 puntos no merecían ni 10 porque no hay signos no hay signos hay lo que ustedes entienden del trabajo es que eso es lo terrible para mí que se van a ir de aquí sin haber entendido la importancia del signo pero yo hice mi mejor esfuerzo bien ya revisaron les puse este formato para que no se perdieran que las que están en color rosa este identifican de inmediato su número de matrícula bien le voy a dar hacia abajo está bien y luego me hacen las preguntas las 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 Bien, ¿quieren hacerme alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Sí, maestra, no veo mi matrícula, disculpe. ¿Qué número es? 1610. Ah, ok, ya la vi. Gracias, maestra. Sí. Bien, si no tienen preguntas sobre esto, voy a dejar de compartir. Bien, ¿querían hacer algún comentario, alguna duda, pregunta? ¿Algo sobre esto? Bueno, recuerden, paso las calificaciones al terminar la sesión. Entonces, si tienen alguna cosa que comentar. Porque es la última vez que nos vamos a ver y probablemente para el resto del año, porque por mi edad voy a seguir dando clases en línea y las que tengo programadas son nada más esta y de décimo semestre. Entonces, va a pasar un rato, pero con respecto a esto, o si tienen alguna sugerencia, no sé. A pesar de mi experiencia con las clases, por lo menos en semiótica no tengo tantos problemas con historia, quizás porque sean de décimo semestre. Yo culpo a la complejidad de la materia y a lo temprano que se programan este tipo de cursos, porque ustedes aprenderían con más facilidad si esto lo vieran por lo menos en sexto semestre. Yo lo solicitaba de esa manera, pero bueno, es respetable que lo diga, pero que se acepte o que se ajuste, no. No pude lograrlo y me esforcé, porque cada semestre veo el mismo problema. La otra cuestión está en ustedes, hasta qué punto realmente están centrados en la importancia de este conocimiento. Bien, no lo están, soy honesta y pido el mismo esquema de honestidad de allá para acá. Me puedo equivocar en muchas cosas, me equivoco en muchas cosas, es lo normal para cualquier maestro, ningún maestro está exento de la posibilidad de mejorar su didáctica. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo, aquí saqué mis mejores herramientas y ninguna funcionó. Y entonces, bien, debo reconocer que con el trabajo final que presentaron, me siento fracasada, pero pues es mi problema, me siento fracasada en este grupo. Los otros grupos hicieron un buen trabajo, incluso muy bueno, considerando los problemas de la tecnología. En poco más de un mes de clases, los grupos se ajustaron, yo ajusté las actividades para facilitarlas a este sistema. Hice lo mejor que pude y en los demás grupos funcionó bien. Y en ustedes estaba mal, pero fue para peor. No digo que ustedes sean malos. Estoy diciendo que tuvieron una actitud no deseable para una materia muy difícil, pero si ya era complicada en el esquema presencial y ustedes no respondían, así fue aún menor la respuesta. Eso es terrible, pero bueno, ojalá que en sus demás materias les vaya fabulosamente bien, que no tengan este, 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 problemas de calificación. A mí no me interesa la calificación, yo estoy viendo los trabajos, estoy viendo su grado de conocimientos. Y bueno, pasan, pasan al análisis del discurso, pero la cantidad es mínima, y créanme, si las semanas que no tuvimos clases por el problema de la pandemia, que se está agravando, por cierto, imagínense el tiempo que va a pasar cuando lleguen en agosto al siguiente semestre y lleven análisis del discurso. No van a recordar lo poco que obtuvieron de semiótica, no van a acordarse para nada de esto. Y este es como historia uno, análisis del discurso va a ser historia dos, hermenéutica va a ser historia tres, entonces todo está concatenado. Si no lleva nada de esto, por favor, no me echen la culpa, yo lo intenté. Perdón por no haberlo conseguido, comparto parte de la culpa quizá, si es probable, sí. Pero bueno, les deseo lo mejor en sus siguientes materias, y mucho éxito en el siguiente semestre. Gracias. Que estemos bien. Lo agradezco maestra. Sí, sí, ya la chingada.